Escúchame, escúchame Se le choresta en mi corazón Dime por qué, dime por qué De danza en Dios temblar mi corazón Piensa no el sueño Piensa no por qué No me quiere el sueño Espérame, espérame De nada están muy tarde entre de mí Escúchame, escúchame Calores tienen al dentro de ti Corazón cavao Corazón cavao Corazón cavao Corazón cavao No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ovidau, ma ovidau Di me chi será que restó de ti? Ovidau, ma ovidau Canción de este mundo Spara mi Sueña y cabau 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video